Esto que veis aquí son las madreñas, es el calzado típico de los pastores en invierno y en otoño. Las hacen de madera con el tacón alto para aislar el pie de la humedad y siempre las usan con unos escarpines. En primavera y en verano utilizan las corizas. Las corizas las hacen con la piel de la cabra de una sola pieza y con el pelillo de la piel de la cabra. ¡Gracias!